Al estilo de Risa y de Siza, con el boquina nuestro, y salón Y vamos a bailar, vamos a gozar mi gente Con la gente ya no de disco Disco ahora Y ahora, agárrate si puedes Tengo la boquina de la música que nunca se les tiene Y la mano hacia arriba, eso Tomado la chela, eso Arriba el sabado, eso Por todo el Perú Tanta soledad de mi vida Nadie sabe, nadie me espera El único amor que tenía Cuando más me amaba, me engañó Pensando que me amabas, le abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más me amaba, cuando yo más me amaba Cuando yo más me amaba, con otros de mayor Cuando yo más me amaba, con otros de mayor Y levante la mano todito, tomándose las manos arriba Chiqui producciones Chiqui producciones Para todo el Perú Oye Porque a esto, cuando no no no, nunca se les tiene Claro papi, claro Seguimos avanzando Tanta soledad de mi vida Nadie sabe, nadie sabe, nadie me espera El único amor que tenía El único amor que tenía Cuando más me amaba, me engañó Pensando que me amabas, le abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más me amaba, con otros de mayor Pensando que me amabas, le abrí mi corazón Me enamoré de ella, hasta entregarle todo Su maldito cariño, destruyó mi vida Cuando yo más me amaba, con otros de mayor La pasión Brisa Del Cisa Chiqui producciones Sí, sí Sí, sí, sí Gracias, gracias a los solucionados Me mandaron a mi viaje, muchas gracias Wielder Sala Siempre adelante Que esto es tu grupazo presa de mola Por todo el Perú